Hola, esto es el canal de Juzgando a tus mamás y hoy vamos a hacer la arena mágica A ver que te ha tocado Un monstruo A ver como lo hace No puede perder la flechita Será tipo slime la arena Tipo plastilina Tipo plastilina seca A ver, ponla aquí en la mesa A ver La tienes que mordear para que se haga un círculo Porque está dura, ¿no? Sí Está chulo, ¿no? Sí A ver No ha tocado Como un monstruo de la galaxia Cuando quiere enfoca, cuando no lo enfoca Y este Ahora le tiene que pegar la flechita ¿Eh? ¿Le pone la flechita? Claro, el monstruo No ha costado este monstruito Dos euros cincuenta Para que lo quiera comprar ¿Lo ponemos así abajo o así? Como tú quieras hacerlo Esas son las piernas Las patas Te tienes que fijar bien ¿Por eso? Tiene Un solo ojo Y estos son los cuers A ver cómo haces tu muñeco Esas son las patas Sí Primero voy tú Las patas ¿Y cómo están las piernas? ¿Y cómo van las piernas? Las patas Tienes que ponerle El ojo Aquí Y las antenas aquí ¿No? Y las patas más abajo Lo hubieras hecho redondo Esos son los cuernos Sí Llego justo aquí Vale Las patas Tienen más patas que Ah no Esas son las garras Sí Las garras Uy que Ese bicho es demasiado raro Esa es la boca A ver amiguitos Cómo le ha quedado a Yacoran Su monstruo de las galaxias Es un poco Monstruo ¿No? Un poco raro ¿Qué más vas a hacer? Se me ocurre hacer algo que esté aquí No, ahí ya no hay más nada Tiene que ser con la arena mordeable Puedes hacerlo redondo Y le coloca dos cuernos Como tú quieras No, esta vez me parece que voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? Una cosa chula A ver A ver Primero voy a hacer la arena Uh, ahora está hablando Claro Una vez que la moldea Ya está blandita Ya se pone más blandita Mira ahí tienes un trocito Podemos mandar saludos Un momento Bueno, mientras que Yacoran Hace su experimento Con su arena mágica Y su dinero Voy a mandar un saludo A Naomi A Naomi Pero a ver Martina Muñoz Maite San Martín Vale Diviértete con Nuria Adita Martina Monituber Paloma Alonso Paloma Alonso Forever Primaz Antonia Supercute Kawaii Oye Ma Aquí no sabías unas cosas ¿Qué? Cuenta un chiste Mientras que mordea Vale ¿Qué le dice una naranja a otra? ¡Hagamos jugo! Otro chiste Que ese ya no me lo sabía Ya no me lo sabía Oye, sabía que también se puede hacer ¿Qué?